Música 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 JAA, Dj Babyface, el presidentEO, yo mismo estudio, Jackson produciendo Se acabo el dembow T viens de dormir, paquete, Dj Babyface, este servidor produciendo Yo mismo estudio, ya sea guerrero musical ¡Slic-Rank! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Paquetero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es lo que está matando ahora! ¡D.J. Babyface! ¡Paquetero! ¡El dembow de la olla! ¡No osculto! ¡La gente que tiene en olla grabando dembow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maquilón! ¡Ja, ja, ja! ¡Están grabando, palo! ¡Están grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo paquetero! ¡Paquetero! 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 ¡ Pero, ¿qué tú crees que yo voy a querer? Mira, mira a Babyface, mira. Babyface, ¿qué tú me trajiste? ¿Qué yo te pedí a ti, Babyface? Nada. ¿Y qué tú me trajiste? De todo. ¡San un paquetero! Tú dices que tú tienes todo, pero tú no tienes nada. Tú dices que tú tienes todo, pero tú no tienes nada. Baquetero, baquetero. ¡Tot, to, 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 to! Son paqueteros. ¡Tot, to, 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 to! ¡Ay! Y el maestro, Jack Sien, produciendo ¿Como es que dice? Dice que tú quieres todo, pero tú no tienes nada Dice que tú quieres todo, pero 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 tú no tienes na' Paquete, paquete, paquete Puele un nicoteca, nicoteca, nicoteca Pero tú no tienes na' Pero tú no tienes na' Paquete, paquete, paquete Ay, shit Son paquete Son paqueteros No, 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 no Siempre en la parte Tenemos un parito para ustedes Toma, toma, toma Tu maldita madre Toma, tu maldita madre Toma, tu maldita madre Toma, tu maldita madre Toma, tu maldita madre A los paqueteros Dile algo baby, baby Pa' lo que? A los paqueteros Eso está niema, niema ¿Él se va a estar en radio hoy? Papi. ¡Oh! 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 Tienes que esperar. Oye, oye, estamos aquí con el fuerte, con Papi Juan. Después que la tiran en la mega, yo te los voy a dejar. Te los mando. Señores, main trash con el maestro. ¿Ves que lo que? Mezclando el tema. Señores, y así es de este lado, produciendo. Pero el maestro, de verdad, haciendo la verdadera magia. No es justo. La verdadera magia. Magia. ¿Me entiendes? Para ellos, respeto para los que se lo merecen. ¡Rinerran! ¡No! Aquí bajando del estudio, a echarle el cora a la guagua. Porque estamos en el estudio, grabando. Terminando de mezclar el tema. Paquetero, Baby Face, Johnny Marín y yo. Y yo produciendo. Main Tracks. Haciéndole la mezcla. Estamos cansados, señores. Estamos aquí desde las 6 de la mañana. Vamos a echarle la cora a esta vaina. Por donde diablo que se le echa la cora a esta. Por los lados. Le pusimos una hora. A la guagua. Entonces, ahora vamos. Pa'l estudio, pa'arriba. Allá arriba. Vamos pa'arriba, señores, pa'l estudio. Diablo, ahora sí pa' que me abran aquí, man. Thank you. Yeah, I'm going to the studio. I forgot to bring the keys down. Thank you. Yeah. Estamos para el estudio. Vamos a subir para el estudio. Pa' arriba. Okay. I love you. Güey. Hey, la gente dura, no gusto. Tú me vas a buscar para tragarles que nos fuimos. De fey, como siempre, de vago. Eh, you know, Papi Juan, güey. Papi Juan. Yeah. Oh, you know what I'm gonna do? What I'm gonna do, güey. Oh, yeah, . señores las tres y pico de la mañana y todavía estamos aquí bregando en el estudio miren a baby feo y durmiendo tres pico de la mañana todavía estamos aquí bregando en el estudio te digo a ti es una vaina de pinga de pinga juan whatever tú dices que tú quieres todo pero tú no quieres nada tú dices que tú quieres todo pero 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 tú no quieres nada no 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 ¡Prendas bolicas! ¡Allá! Allá A los paqueteros Paquetero, 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 paquetero ¡Ah! No es lo mismo ir al banco a depositar lo que no es tuyo que ir al banco a buscar lo tuyo Y pa' los tigres que andan haciendo paquetes en la calle Tenemos un corito pa' ustedes Toma, toma, toma No te compran los tragos de vaso en vaso Entran a los discos con mucha maña Pero no tiene dinero pa' la champaña Paqueteros a buscar lo tuyo. No me venga con piquete, mi hermanazo, que usted te compra los tragos de vaso en vaso. Entra en Atlántico con mucha maña, pero no tiene dinero pa' la champaña. A mí me gusta la moette, que sea rosé, y luego pa' la dieta un cloret. Si no hay espacio en el hotel, nos vamos pa'l motel. Tranquilo, lo tenemos todo set. Si tú lo ves fronteando y su cuenta está en cero, grítale. Si no tiene con qué pagarle y se pasa poniendo pedo. Grítale. Si llega en la disco guillao con el carro prestado, grítale. Paqueteo. Y si te dice la verdad y como quiera no le cree, grítale. Paqueteo. Paqueteo, 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 paqueteo. Son paqueteo, to, 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 to. Paquetero, 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 paquetero ¡Gracias por ver!